Vamos a suponer que la empresa te paga a vos 100, pero a ellos les cuesta 200, porque todo lo que tienen que pagar les cuesta 200. Pero vos con esos 100 vas al supermercado. Y el poder de compra que vos tenés sobre esos 100 es 70, por todo lo que te cobran IVA, etc. Entonces, al empleador vos le costaste 200 y tu poder de compra es 70. Entonces vos te sentás con tu empleador y le decís, no me alcanza. No alcanza. No me alcanza. Y de quién es la culpa. ¿En serio que es del empleador? Claro. ¿En algún punto o es de tanta intermediación que tenés en el medio? Entonces, yo creo que parte se empezó a debatir esto. Se empezó a debatir con la reforma laboral y cómo se cobra esta intermediación. Porque no solo, como discutían antes, era la parte de los planes, por qué no llegaba la gente o cuánto se quedaba en intermediación. Esto es, el poder de compra de tu salario es muy inferior de lo que es una inversión, para no contradecirme, del lado del empleador. Pero vamos, ¿cómo podés vencer esto en el tiempo? Estaba viendo un reportaje de los años 70 y le hacían reportaje a la gente por qué compraba dólares. Gente humilde que compraba 20, 30 dólares. Y vos los veías vestidos y veías el lenguaje. Decías, ¿qué nos pasó? Claro. El nivel, pero fijate un video de los años 80, 70, más. La economía tenía rebotes importantes, pero tenías una sociedad que estaba preparado para hacerlo. Y ahora sí, de todos lados donde voy, escucho que el 60% de los chicos se están quedando afuera. ¿Con qué sociedad vas a construir? Es que caímos en un sistema donde como pocos pagan impuestos, la carga tributaria cae sobre esos pocos. Entonces, cuando vos ves el gráfico te dicen, no, Argentina tiene una carga impositiva del 40% del PBI como todos los países del mundo. Pero como lo pagan la mitad de la gente, sobre la mitad de la gente la presión impositiva es del 70. Por eso a tu empleador invierte en vos 200 y a vos el poder de compra de esos 200, 100 cobras de bolsillo, 70 es tu poder de compra. Y yo creo que eso debería ser el foco de atención nuestro.